¿Le pediste tus regalos al Divino Niño? ¡Pues lo entrevistamos! Y le preguntamos por qué no están llegando. A veces me confunden con Jesús, pero Él es el de verdad. Yo soy como Pinocho, quiero ser un niño de verdad. ¿Que cuál es el verdadero yo? ¿El de las procesiones? ¿El del pesebre? ¿O el de las iglesias? ¿Cómo te dijera? Para las procesiones tengo dobles de riesgo. Pero recuerda, yo soy un muñeco y tengo un molde, así que me pude inclonar y tenerme en cualquier lugar que quieran. ¿Que qué pasa cuando me parten un dedo? Depende. Si en esa casa hay personas que son descuidadas, pues me dejan así. Y otros que son un poquito más cuidadosos, van corriendo por el super bonde y me hacen el milagrito. ¿Que a qué le tengo miedo? A los abueros. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? Hay casas donde creen que si se me cae la cabeza alguien va a morir. Y hay otras casas donde creen que si se me cae un brazo, a alguien se le va a caer un brazo o va a tener un accidente. Primero que todo, primero que todo, si a mí se me cae alguna parte, es porque es porque algún baboso de esos me dejó caer al suelo. Y segundo, yo tengo miedo que por culpa de esos abueros, la gente tenga miedo y me boten a la basura. Que si es verdad lo que dice la canción de Mamá, ¿dónde están los juguetes? Y los niños se portan mal, ¿yo no les traigo regalos? A mí no me echen la culpa. Son los papás los que quieren ahorrarse una platica y me echan la culpa a mí. Cuando yo ni siquiera me puedo mover de aquí. ¿Qué si cuando me lleno de polvo no me da alergia? Es que no solamente es polvo. Hay unos que fuman al lado mío, otros prenden incienso y hay otros que hasta me ponen tabaco en los dedos. Además, ¿qué alergia me va a dar? Tengo la nariz tapada de yeso. Tengo ojos y no puedo ver. Tengo oídos y no puedo escuchar. Y tengo boca y no puedo hablar. ¿Acaso no se dan cuenta que son puros cuentos de su imaginación? ¿Qué si mi club de fans es cada vez más pequeño? ¿Y a qué se debe? Mis fans están en un promedio de 60 a las más jóvenes. Y bueno, ahí van. Estoy revisando estrategias para que este grupo de jovencitas no me deje. Tengo pensado en hacer un rosario bailable para solucionar este temito. Además, esto es puro mercadeo. Un niño bonito y gordito tiene fans, pero un hombre grande ya no tiene gracia. ¿Qué si yo hago milagros? No, los hace el de verdad. Que nació, creció, murió y resucitó. Con él sí pueden hablar. Con él sí pueden pedirle el milagrito y él sí los ayuda. Además, ya les dije, yo no me puedo mover de acá. ¿Qué, por qué nunca crecí? ¿Cuándo han visto que el yeso crezca? ¿Qué, cómo planeamos el trabajo con Papá Noel este 2020? Pues ahorita, con el COVID, somos población de riesgo. Pues Papá Noel tiene más de 80 y yo tengo menos de 10. Pero tranquilos, a la larga, los que terminan comprando siempre los regalos son los papás. ¿Qué, con quién voy a pasar mi cumpleaños? Con un reno, un nada y otros seres imaginarios. Además, depende del día porque no todos los artesanos nos fabrican el mismo día. ¿Qué, qué me gustaría decirle a las personas que están viendo la entrevista? Pues primero, ¿qué pilas con los perros que me dejan baboseado? Segundo, no me remienten tanto. Y por último, no hago milagros y recuerden, no me puedo mover. Que Dios los bendiga porque yo no puedo.